El proyecto Caquetá Aventurístico se formula y se presenta a la convocatoria 680 financiada por el Ministerio TIC con el objetivo de diseñar e implementar estrategias de forma articulada para fortalecer el turismo de naturaleza y aventura en un departamento como el Caquetá. Al turista se le ofrece la posibilidad de descargar la app Caquetá Travel en la cual encuentran información sobre todos los temas, actividades que pueden desarrollar y son ofertadas por el gremio turístico del departamento del Caquetá. También se desarrolló una plataforma, es un portal de turismo, lo encuentran bajo la url caquetá.travel donde los operadores cuentan con unos micrositios y la información básica para que ellos puedan ser contactados donde está el sitio, que servicios presta, en qué números telefónicos pueden ser atendidos. Algo muy importante para nosotros fue el portal web de turismo Caquetá.travel el cual nos permitió abrir una ventana, un espacio importante para darnos a conocer a nivel nacional e internacional. Es un aspecto muy importante porque nos permiten, primero, tener un mayor tráfico web y, segundo, mejorar nuestras ventas porque es más el número de personas que nos están viendo a través de la internet, de la web. Bueno, y en la aplicación móvil Caquetá.travel que podemos descargar en nuestro celular vamos a encontrar cada uno de los destinos naturales que tenemos en nuestro municipio, en nuestro departamento como es Las Pailas, como es el OREP, el Ferry Marco Polo, Las Palmas, el Danubio y en cada uno de estos sitios también podemos disfrutar de diferentes actividades como callo, nimbarranquismo, espeleología, saltos de roca, rápel, torrentismo. Con esto se ha dado un vistazo al mundo. O sea, el mundo le ha dado un vistazo al Caquetá porque ya hemos hecho presencia en las redes sociales, en la web y nos hemos proyectado al mundo. Con el desarrollo de la app nos ha puesto en el mercado del turismo virtual y nos ha hecho más, digamos, como más visibles en el tema virtual a nivel nacional. Invitamos a los televidentes para que visiten el portal de turismo de Caquetá en la url caquetá.travel y asimismo también pueden descargar la app que está disponible tanto en la tienda de Google como de iPhone con el nombre Caquetá Travel. Este Caquetá es un territorio de paz que los está esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!